Muy buenas a todos, mis queridos suscriptores Vamos con la... Vamos con la parte número 6, si no me equivoco Y vamos a ir a esa puerta que se abre y cierra Es muy típico de las películas de miedo, ¿no? Ve hacia donde... ¿Qué coño? Un niño gritando, creo que era Un bebé Creo que se escuchaba bastante bajo Pero creo que había un niño pequeño llorando Esto va a ser un cargando Y como ya sabéis, el cargando no lo veis Yo si lo veo Ganado y Biblias Lili bailando Lili bailando en la mesa con los ojos encendidos Este amor le ardía por dentro Tenía el corazón herido por el calor de este amor De su amor bailando Ahora a lo mejor sí que lo veis, no sé A ver, un guardando aquí a la izquierda Me gusta esta sala ¿Por qué? Porque hay luz Joder, hay luz La luz mola La luz Mola mucho, tío Pero yo ya no sé dónde estoy Yo ya me he perdido ese tiempo Ve, esta zona No sé si entrará porque claro, esta música tan sádica me está acomodando Pero nada Yo con dos cojones, pues Oh Dios todopoderoso Protégeme en este lugar también Oh, venga ya, cedos Pero qué clase de mierda es esta, tío Este sitio no me gusta Esto es raro ¿Palanca? Sí ¿Y qué abro? Bueno Probablemente abría algo A lo mejor una puerta que no se abría A ver si se abre Quizás esto La otra En la misma situación Esto Sí se abre Y tenemos una palancota aquí ¡Puta madre! Tira de ella, hombre No me deja Tío, con la mierda de música esta de los cojones, tío Tampoco se puede Joder Aquí no se puede hacer nada Vaya mierda de sitio Balanza de los cojones ¿Qué mierda hice con esto, tío? No sé Es que la cosa es que Como ya lo abrí Pues No sé qué abrir Ese es el problema Lo bueno hubiera sido Que hubiera sabido Lo que hubiera abierto Así sé que por ahí Hay que ir Una puerta Joder, aquí están las puertas Decidme que lo habéis oído No sé si el sonido está suficientemente alto para vos Para vosotros Pero yo Oí Lo que viene siendo Una Chica Gritar Es que ya estoy Eso de que grite una chica A mí eso no me gusta No sé Soy un caballero Y no Yo tengo que ir a salvarla Pero estoy muy acojonado Vale, vale Para dejar abierta la puerta Por si Tengo que correr Como una putilla Joder Me pica la garganta ahora Your faith shackles Your vision Professor It is an iron coffin That keeps you From grasping the future We require A new deity One of steam And the wheel Of magnetism And progress The old god Is nothing more Than a lame hog Spitting back Offal At mankind Fuck Vale Pues Bajamos Que creo que había más Puertas No sé Vale Yo Yo fui por ahí Pero Puertas Hay por aquí Otra nota A ver Velas gemelas Doblegadas a la voluntad Del santo central Que ilumina con su luz Los rincones de la capilla Pensé que podía confiarle El secreto al padre Jeremías Pero es igual que los demás Así que el viejo sacerdote Ha ido al redil Con su rebaño Dice que entrará con ellos En nuestro mundo Bueno A ver A mi me están comiendo el ramo Eh 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 Wow Esto estaba aquí Odio las cabezas de cerdo Y encima tiene esto La cuerda Putas cabezas de cerdo Tío Vale Aquí no podía entrar Ni aquí Por lo tanto Ah vale Así Por lo tanto Solo queda la Opción Que es aquí de arriba Esa puerta de allí No se abre Eh Y claro Es que tiene que ser aquí Tiene que haber algo La planca aquella No me dejaba tirar de ella ¿Por qué? No me dejaba tirar de ella Tengo que meter algo En la mierda de fuego No No me jodas que La cabeza es de cerdo No me jodas que La cabeza es de cerdo Porque ya es que me rayo Oh 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 Joder hay que ir por aquí ¿Dónde coño? Hasta aquí Hostia Chaval Que es una vaca O un cerdo Coño Hostia Que me puedo subir y todo No la puedo mover O no hay nada secreto aquí No No hay nada Algo tiene que haber en algún sitio Cojones A ver Cerdos de mierda No se mueven Está ahí pato en la vida Esto Espera las velas Velas Otra puerta de mierda A lo mejor tengo que coger Y poner una vela aquí Y Pum Girarla No No sé Es una Es una idea ¿No? Mejor eso Que no tener nada Encendida 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 Venga Por iluminar un poco ¿No? Por si A lo mejor esto también hay que hacerlo No creo la verdad Sinceramente No Luz Pero al menos hay más luz Hermano A ver Estos tienen caras de personas ¿No? Sí Ok Vale Me cago en la leche Joder Cago en la mierda Puta De palanca Esta ¿Por qué no me deja abrirlo? No lo entiendo Joder Estoy Perdido Ni puta idea Ni puta idea Chaval Ni puta idea Escucho ruidos Escucho cosas Pero Esto es un puto libro Esto es otro puto libro Putos libros 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 No hay ni una puta vela O algo Para poner allí Esto que coño es Es un puto oso Está celoso de peluche Asesino del episodio 4 O el 3 No me acuerdo El puto oso Me cago en la leche Tío No Me jode que se escuchen Puertas o algo Cuando en realidad No hay nada Es que Es hijo de puta No Sinceramente Ni idea En serio Ni idea Esto hay que pensarlo Muy muy bien Me cago Si 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 Que controle Ven Vale Vale Por eso Ya Por eso Ya Siempre Pues como Yo decía Había que encontrar Una mierda Esta Que se pone Ahora Déjame Girar Ah Espera Creo que se abrió algo A la derecha Sonó aquí No A mi izquierda A la izquierda Ey Fuego Le doy a la palanca O abro Le doy a la palanca Voy a cerrar puertas Porque Tengo miedo A lo que pueda provocar esto Ahí va Hostia Chaval Eh Creo que suena A A Pasadizo secreto Pasadizo secreto Me la juego Pasadizo secreto Si Joder Bueno No me esperaba Este tipo de pasadizo Me esperaba uno Más discreto En plan Allí Aquí Aquí En plan Ahí No sé Esto es un plan Cantoso Válvula No Es que como siempre Hay que girar Tantas válvulas Pues No 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 Shit Y si ahora Quiero volver ¿Qué pasa? No puedo ¿No? Hijo de puta Este sitio Es Muy Extraño ¿Por qué Hicieron Un pasadizo secreto ¿Por qué En el pasadizo secreto Hay ratas muertas ¿Por qué Hay ratas muertas Debajo de una puta iglesia? ¿Por qué Hay jaulas Debajo De una puta iglesia? Escucha, papá ¿Por qué Fuck, fuck, fuck Tío ¡Ay, ay, ay, ay! Funny, funny No parpades ¿Dónde tengo que ir? Hey, nota, nota ¿Qué es esta exhumación? Esta fruta podrida Este puzzle ¿Puzzle de cuerpos? Vale, te lo dejo ahí Dios, demasiado sitio A donde los que mirar Demasiado sitio Por donde Me pueden venir Bichos Estoy muy expuesto Estoy expuesto A la muerte ¿Qué cojones? ¿Qué cojones fue eso? ¿Por qué oigo niños Llorando? ¡Por Dios! Seguro que había alguien En la jaula Y gritó Ayuda Socorro O algo No, no En este juego No creo que haya humanos Solo yo Mis hijos estarán muertos En serio Seguro que son fantasmas Tío, estoy Hay gente hablando Seguro que aquí está Esa persona A lo mejor Si No sé Joder Me cago en mi mierda No No quiero bajar Seguro que hay algo Coño No